Hoy comenzamos nuestro café y té, vamos a hacerlo hablando de seguridad en el hogar. Estamos en unos tiempos en los que hay que prácticamente blindar puertas, ventanas, si tenemos un bajo más todavía y estamos seguros cuando alguien viene a casa y no sabe una puerta porque el cerrajero, ¿cómo saber si ese cerrajero está homologado, si cumple la normativa y es seguro que nos habrá una puerta? Para eso está con nosotros Juan José Luis Caset, muy buenas tardes. Él es cerrajero profesional desde hace cuánto tiempo, Juan? Buenas tardes, desde hace 14 años desarrollamos esa actividad aquí en España y en Marbella. Bueno, además tú has crecido, como se suele decir, como la espuma. Has tenido tu primera tienda, ¿dónde? Bueno, nosotros hemos crecido, igual que los emigrantes españoles en Argentina, nosotros tuvimos esa misma oportunidad acá y hay que agradecerlo porque la gente ha sido muy abierta para darnos esa oportunidad. Nosotros la primera tienda la tuvimos en San Pedro de Alcántara, luego fuimos creciendo de acuerdo a la necesidad del mercado que nos solicitaban servicios en determinados lugares como Nueva Andalucía, Marbella, estamos en Estepona y también en Riviera del Sol. Esos son los cuatro sucursales que tenemos. Pero claro, ¿trabajáis en toda la zona? ¿Incluso fuera de Malaga? No, no, no. Cada cerrajero tiene su limitación, ¿no? Claro, nosotros trabajamos desde Fuengirola hasta Manilva con esas cuatro sucursales y tres técnicos que están en la calle. Pero estamos en una asociación que se llama Grupo Cerrajeros de carácter nacional, que son 85 socios que brindamos un servicio en toda España. Y a su vez, todas esas personas, cerrajeros socios, como vos bien decías, tenemos una acreditación que nos homologa, claro. Aquí la tenemos. Homologa. Nos da la representación de USES, que es la Unión de Cerrajeros de España, que para darnos este carné, aparte de pedirnos las explicaciones pertinentes y los cursos para poder demostrar nuestra capacidad, nos piden antecedentes penales, estar adherido a arbitraje y consumo, nos piden tener un seguro responsabilidad civil y nos piden pasar determinadas pruebas que, claro, generan el... que podamos trabajar bien, ¿no? Que podamos ser honestos. Por lo tanto, cuando yo he hecho esa pregunta al principio en cámara a la audiencia, oye, ¿estamos seguros cuando de repente un día dices, oye, me dejo la llave dentro de casa, llamo a un cerrajero, busco la guía de teléfono o ahora internet, que es más fácil? Claro, nosotros sugerimos algo, mira. Eso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Muchísimas personas que desarrollan nuestra actividad. Muchos son buenos y muchos un poco menos, como en todos los rubros. Yo sugiero que siempre busquen un cerrajero que sea de su zona de influencia, que viva cerca, que tenga una tienda, un negocio propio donde ustedes puedan ir a reclamar, ir a pedir, ir a lo que fuera. Que le pongáis cara normalmente. Claro, que sepan quién es, que se identifique cuando llegue con un carné como este, o el que desea tener esa persona, y que deje un comprobante. Muchas veces me llaman gente para decir, venga usted que me hizo un trabajo y me anda mal. Voy a la casa, le pido el comprobante, y cuando me miran, dicen, no, usted no fue. Y tenemos nosotros las fotos de nuestros técnicos, se las mostramos, y dicen, no, ninguno de estos. No fue mi empresa. Pero me dijeron que era de ese local de Estepona. Y entonces, ahí es donde puede correr riesgo. No se olviden que un cerrajero no es como otro tipo de profesión. Yo con solo llegar a una casa y mirar la cerradura, y mirar tu llave, sé cómo se puede duplicar una llave. Por eso es una profesión que está reglamentada, protegida, y tenemos que ser muy transparentes a la hora del trabajo. Y bueno, otra cosa que nos hemos preguntado antes de la entrevista. ¿Cómo sabemos que la persona que te está pidiendo que abra su casa es la propietaria y es verdad que se ha dejado la llave? Porque, claro, ahí, ¿cómo lo hacemos? Pedís alguna acreditación, documentación. Claro, si se ha dejado todo dentro, no tiene ni siquiera el carnet. No, te asombrarías. Lo normal es que, si vos te quedaste fuera de tu casa, en cualquier condición no tengas nada más que tu documento, o ni siquiera él. Claro. Y me podés decir lo que quieras, que sos dueño, sos titular, sos encargado, sos inmobiliaria, o alquilás, que yo te lo escucho. Pero no sé si es verdad. Entonces, cuando no hay conflicto de que una persona en el lugar me diga no abra y el otro dice abra, para lo cual nosotros no abrimos por más que firmen lo que firmen, porque no somos justicia. Entonces no podemos decir que tiene la razón. Le pedimos que nos firme una autorización. A la par de que nos firma la autorización, le hacemos unas preguntas sugeridas por el gabinete jurídico de la asociación, de grupos cerrajeros y uses, nos dan esas preguntas que nos hacen ver qué tipo de respuestas tenés. Y eso da la pauta de si me estás mintiendo o no me estás mintiendo. ¿Va a ser mucho ruido para abrir la puerta? Ah, sí. No, me olvidé la llave adentro. Y cuando yo utilizo un método previo a la apertura para detectar si es verdad lo que me decís, resulta que no, que está cerrada con llave. Me estás mintiendo. Claro. Entonces no abrimos la puerta. Pero en el caso de que estén todas las condiciones dadas, firman una autorización, nombre, documento, dirección, que muchas veces, como el documento dice no tenerlo, también la segunda pauta, para no dejarme engañar, es que me firma, me llena todo el papel, empiezo a hacer la simulación de trabajo y a los dos minutos le pregunto, ¿me dice su número de documento? ¿Por qué? Porque si me engañó y puso cualquier número, ya no se lo va a acordar. En cambio el tuyo te lo va a acordar. Y con eso yo marco pautas para no dejarme engañar. Claro, tanto tú como tu equipo que tienes a 10 personas trabajando contigo. Bueno, en las 4 tiendas, entre las personas que están en las tiendas y las furgonetas que trabajan en la calle, sí, somos 10, tenemos 3 servicios técnicos y tenemos 8 camionetas que están en la calle todo el tiempo, que también a veces genera a equivocación porque las camionetas todas dicen una misma palabra que es locksmith, que significa cerrajeros en inglés, y mucha gente se confunde cuando realmente somos cerrajeros y cada uno tiene que tener identificado. Claro, y sois Grupo Juan. Nosotros somos Grupo Juan, exacto. Para que quede claro, además que es un nombre que es muy fácil de recordar porque es un nombre también muy español. Es español porque mi padre es español, mi abuelo era español. Así que bueno, y todos los que trabajan contigo llevan esa camiseta o un polo, como estoy viendo aquí a otro de tus compañeros, con Grupo Juan y su nombre también para poder identificar. Y los técnicos que van a domicilio, una identificación. Siempre se identifican, siempre. Oye, tenemos aquí ahora varios modelos de cerradura porque vamos a ver lo más seguro en el hogar, dice la gente. Una puerta blindada con no sé cuántos anclajes, ¿es lo más seguro? Bueno, te cuento cómo es. La puerta puede ser muy buena y de hecho las hay muy buenas y de muchísima calidad, pero todas tienen una posibilidad de ser abiertas. El grado de dificultad para abrirla es lo que nos da la seguridad. ¿Qué quiere decir? Todas las puertas se abren, la de buena y la de 5.000. El tiempo que tardes en abrirla es lo que le da el grado de calidad, grado 1, grado 2, grado 3. Una persona no va a estar media hora para abrir una puerta. Por eso la sugerencia de nosotros es que tengamos métodos que dificulten al ladrón para que tarde más, utilice más herramientas, haga más ruido y se sienta observado. Al ladrón no quiere trabajos de mucho tiempo, no quiere que lo miren. Vamos a mostrar la que tienes ahí, que esa me parece muy interesante. Vamos a mostrarla. Vamos a mostrarla. Primero, la parte de arriba es la más segura que tiene que estar el bombín. Mira, esto es así. Aquí nosotros tenemos una cerradura que ahora en algún momento la gente irá a su puerta urgente a mirarlo y mirará y dirá, si mi cilindro o bombín sale de la puerta, esto es la puerta, sale un centímetro u ocho milímetros, es inseguro. ¿Por qué es inseguro? Porque los ladrones utilizan un método del pinzamiento y simplemente con agarrar con una pinza el cilindro, lo rompen y chao. Estamos abiertos para poder entrar. Con una pinza, tira. Hacen un proceso y lo rompen. Vale. Relativamente fácil y corto en tiempo. Tiene que estar así. Para que no pase, se pone un escudo protector. Este es un escudo protector que aparte de estar cerrado, va sujeto por dentro. Entonces, se puede abrir, sí, pero en cuatro veces de tiempo más. Y con muchísimo ruido porque hay que utilizar determinadas máquinas. ¿El de abajo? El de abajo, esto es un refuerzo para trasteros. Trasteros, todas las puertas, los trasteros que tenemos. Y está muy de moda y se está generalizando. Me llaman y me dicen, abrieron 10 trasteros en la comunidad. Claro, si es un empujón. Entonces, en alguna de las fotos que ustedes irán pasando, hay una puerta de un trastero forzada. Esto se le pone para reforzar. Pero esto va por fuera para que no puedan romper. Por dentro, nosotros tenemos esto, que es el viejo y querido cerrojo, que la gente suele tener o suele pedir. El rojo fax de toda la vida. Que se le dice. Eso es una marca. Es una marca. Eso es una marca. Pero siempre se le ha dicho, ¿verdad? Exacto, por eso mismo. Entonces, lo de la marca. Aquí tenemos el sistema. El sistema es una barra que cierra y esto va en el marco de la puerta. Esto lo hace durísimo. Yo, como cerrajero, cada vez que voy y veo un cerrojo, sé que voy a tardar mucho tiempo. Sé que voy a utilizar máquinas especiales. Pero también la gente puede estar tranquilo, que esto es mucho más refuerzo. Por lo tanto, tu puerta, con tus anclajes, con tu cerradura que no sobresalga. Con un escudo protector. Y si pueden poner un segundo cerradura, mejor. Como ese. Como ese. Porque además ese también es seguro, porque entras en casa y lo puedes echar. Echar de dentro. Y estás tranquilo de que si te estás duchando, que si no oyes la puerta porque estés con música, no pueda entrar nadie a robarte estando dentro. Lo que nunca tienen que hacer es simplemente cerrar de golpe la puerta. Ni cuando estás adentro ni cuando te vas. Aunque te vayas a la piscina. Porque si hay un ladrón y te está mirando, estás robado. Bueno, niño, que bajes la basura, digo yo. Nada. Siempre hay que echarle una vuelta. Siempre. Yo llevo siempre la llave conmigo y a cerrar la puerta. Siempre hay que echarle una vuelta. Y si tenés la mala suerte que te dejas la llave por adentro, cosa que mucha gente hacemos, porque hasta en mi casa pasa, entonces tendrán que llamarnos a nosotros. Salvo que les voy a dar un consejo también, que a veces suele no ser algo muy útil para el cerrajero, porque nos puede sacar un poco de trabajo. Pero los cilindros nuevos tienen unos sistemas con unas manijas para que usted pueda, claro, cerrar la puerta por dentro sin tener que utilizar la llave. Ah, vale. Eso hace que cierres, no te quede la llave y si salís con tu llave puedas venir y abrir. Vale. Aparte esto sirve cuando hay personas mayores, por si cierran y quieres entrar a asistirlos. Tiene sus ventajas. Eso es muy cómodo. Tiene sus ventajas, sí. Claro, porque mi compañero decía, antes cuando yo le comenté lo del cerrojo, la famosa marca Fax, pero es que no sé cómo se llama. ¿Son cerrojos de seguridad? Pues cerrojos de seguridad. Me comentaba, sí, pero si tú lo tienes echado por dentro y te pones enferma y alguien tiene que ir a asistirte, no puede, ¿no? Por supuesto. Pero, claro, yo prefiero estar segura dentro de mi casa con ese cerrojo. Bueno, como todas las cosas, lo que es muy, muy seguro también a la hora de abrirlo porque perdiste la llave es un poco más costoso, pero también no es para el ladrón para entrar. Bueno, sabemos que hay gente de confianza, que darle tu llave, confianza, hablo de familia, porque ni los amigos a veces, ni los vecinos. Cuidado. Una cosa que te puede servir de gran utilidad es que no a modo de susto, sino por precaución. La mayoría de las cerraduras que tenemos colocadas en las puertas son obsoletas. Obsoletas en calidad porque a medida de que aumenta la frecuencia de robos, las cerraduras que eran buenas porque tenían pitones, porque tenían seguridad, van quedando atrasadas. Los nuevos métodos, los nuevos bombines de seguridad son anti-dumping, claro. Entonces tenemos anti-dumping, esa palabra que está tan de moda, el dumping, el dumping que es un sistema muy fácil de abrir para la gente. Coge uno de ellos para mostrarlo a mi compañero. Claro, acá tenemos sistemas que vos podés observar de cilindros de marca de alta gama, ¿no? Como puede ser TESA, puede ser Kappa o algunas otras marcas que son buenas donde hay comparativos que se pueden ver, que tienen el sistema anti-dumping. No dejan que con una llave tipo maestra, como se dice, abra, por un lado. Por otro lado, tienen un grado de dureza interno que dificulta si alguien taladra, que es lo que sucedió acá, que le han taladrado el cilindro a la persona. ¿Por qué? Porque los pitones eran de un material blando. Ahora viene un material con dureza. Y también vienen ahora los cilindros debajo con una barra aquí metida, una barra que impide que los rompan con el método del pinzamiento. Por eso, actualizar la cerradura de las casas es importante. Claro, que tu trabajo no solamente, porque pensamos que un cerrajero solamente nos asiste cuando eso, la llave dentro, queremos cambiar la cerradura porque yo qué sé, pues hemos cambiado nuestra casa, nos hemos mudado de casa, no estamos seguros. No, también asesoráis sobre seguridad. Justamente, te diría que lo que más requiere o igual requiere en trabajos es el asesoramiento que en el caso de nuestra empresa es gratuito. Nosotros tenemos un sistema de asesoramiento gratuito en el día para informar del estado de su vivienda en cuanto a seguridad o inseguridad. ¿Y cómo podríamos protegerla mejor? Yo le digo cuáles serían sus falencias o sus posibles formas fáciles de abrir y le sugiero cuál es la forma correcta de protegerse. ¿Eso no implica que tenga que hacerlo contigo al momento? No, no, eso es gratuito. Que lo quiera hacer, lo hace. Que no tiene dinero, nos puede pagar con tarjeta. O sea, le damos los pedidos para informarlo, asesorarlo, para que no tenga problema. Y déjame que te haga un inciso antes que se nos escape, porque estamos hablando de las puertas, pero tenemos un pequeño problema o un gran problema. Las ventanas. Las ventanas. Las casas tienen una puerta y seis o diez ventanas. Quiere decir que de lo que más hay en una casa es lo más vulnerable. ¿Por qué? Porque el sistema de cierre de las ventanas, que ahí se están viendo, ese es el sistema que colocamos en el medio de las ventanas nosotros, que son de entre dos hojas corredizas, se pone esa manija con un botón que traba las dos. Entonces, con una sola cerradura, con llave, con llave, Cerramos todas. Cerramos las dos hojas. Y podemos tener esa misma llave para el resto de las ventanas. Y todas con la misma llave, igualadas. Entonces, no tendrías problema. Hay otros sistemas, que posiblemente aparezca la foto, que es una que se coloca en las ventanas que son de abrir para, porque los ladrones están utilizando un método que es un pequeño agujero de cuatro milímetros del lado exterior, meten un alambre, que hay una que se ve con un agujerito. Mi compil realizador, a ver si, como es muy listo, sabe qué foto es. Hay una que tiene un agujerito y demuestra, que, bueno, era una casa que entró un ladrón, le meten un pequeño alambre, mueven la manija y ya están adentro. Bueno, vamos a ir viendo el resto de fotos. Si no es la que viene, la completamos. Bueno, pero hablando de las ventanas, ese es el cerrojo. Ese es lo que decíamos. Pasemos a otra de las fotos. Ese es el cerrojo de la parte de adentro, que protege muy bien. Eso es un cerrojo en una habitación, que muchas veces, como se alquilan los apartamentos, o se alquilan una habitación dentro de un apartamento, eso ayuda mucho. Esto es en una puerta interior pequeño, que los hay más pequeños, más grandes, de acuerdo a la utilización que la gente quiera darle. Eso es un trastero. Eso es un trastero para que sea prolijo, quede bien y refuerce bien la puerta de un trastero. Fundamental. Eso es una puerta forzada. Si pueden ver abajo, a la izquierda, se ve el bombín que está saliendo. Es verdad. Eso estuvo forzado, pero podían haberla roto por el otro sistema también. Ahí está. Eso es un trastero. Ahí tienen el trastero forzado. Que el mío es eso. Es que son todos de eso. Es un material de chapa muy fina, muy blanda y muy fácil de abrir. Con el cerrojo eso no pasa. Esta es la protección para las ventanas de abrir con esa llave que gira hacia la derecha para que si le hacen el agujero debajo de eso no puedan girar la palanca y abrir. Esos tipos de robos se producen con la gente dentro. Las ventanas son más peligrosas que las puertas porque las puertas tenés una sola y suelen tener un poco de grado de seguridad. Las ventanas no. Claro, y si a lo mejor hay gente que vive en un bajo ahí tenés la combinación, ¿ves? Una puerta bien segura. Que inclusive se puede poner la misma llave arriba y abajo para que sea más fácil la entrada. Pero ahí tenés una puerta segura. Esto es importante también. Las rejas tienen una cosa muy dedicada que es como son dos hojas le meten una palanca y abren. Eso es un cerrojo de seguridad que en realidad es un candado para que no puedan abrir a empujones. Tienen que cortar ese material que tiene 14 milímetros y se corta con una determinada máquina específica durante muchísimo tiempo para poder abrirla. Eso realmente es muy bueno para las rejas. Y para las rejas lo que no hay que tener es bombín de la parte exterior de las ventanas. Si por ahí no van a entrar ustedes. ¿Para qué quieren un bombín que se lo rompa el ladrón? Le ponemos una tapa y un bombín por adentro. Ustedes pueden salir de la casa pero del lado de afuera no les pueden abrir. Juan, me parece increíble todo lo que podemos aprender con la seguridad en el hogar. Y es que no lo hacemos porque vamos a comprar una puerta y no nos informamos con un profesional cerrajero cuál es la medida más segura para nuestra casa. Sí, lo mejor es asesorarse sobre todo cuando tenés empresas que están en la zona de confianza y que te pueden dar un servicio gratuito de asesoramiento. Eso es fundamental. No quiero dejar pasar la oportunidad de decir que en toda la zona que estamos trabajando estamos formando parte de GEN, un grupo de networking que nos está ayudando. Ahí, ahí te conocí yo. Claro. Nos está ayudando mucho porque sabes que es un grupo donde se relacionan empresas conocidas con referencia. Si alguien te envía una persona del grupo GEN es porque ya está probado de que está reconocido. Es bueno y tiene un respaldo. Es muy bueno lo que nos está pasando aquí. Eso es interesante porque hoy en día tú dices no me puedo fiar ni de mi padre. Como te decía, un negocio que el negocio esté registrado, que tenga un local, que se represente, que te dé papel. Importante esto. El carnet de seguridad. Este carnet muy importante que nos lo enseñe cualquier cerrajero. Sí, ese o algún otro que tenga de alguna transición. Pero por lo menos nosotros formamos parte de Grupo Vicuña, Grupo Cerrajeros y USES, que es la federación. Ese es el que nos controla todo el tiempo. Y si hacen algo malo tienen que denunciarlo al arbitraje y consumo para que alguien de la misma profesión pueda decir si está bien o mal cobrado. Bueno, pues Juan, estaríamos contigo mucho tiempo porque es que tiene muchas cosas que contarnos, pero si nos agota el tiempo otro día te vienes y retomamos este tema porque nunca estaré más recordar, recordar que hay que estar protegido dentro de casa tanto si estás dentro como si no lo estás. Sí, mejor si estás dentro protegido, te digo más. Porque si estás fuera y te roban para eso están los seguros. Bueno, pero si estás dentro que no te pase nada. Tu integridad física corre peligro y eso es mucho más importante y lo de los tuyos. Gracias, Juan, por acompañarnos. Nada, muchas gracias y a sus órdenes. Nosotros vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida a otros temas.